La situación que vive Nicaragua llegó hasta el kilómetro 20 en Golfito. Hay un grupo de migrantes que estaban en el Parque de la Merced en San José fueron trasladados hasta el centro de atención que está ubicado en ese cantón. Tras el traslado, los nicaragüenses mostraron la inconformidad y hasta se conoció que salieron a pedir ayuda para regresar a Ciudad Capital. El presidente lo engaña, los trae hasta aquí donde no conocemos. Estamos, supuestamente, a un albergue donde hay personas que no son para que uno esté a la mayoría de ellos. ¿Y de otros países? Sí. Y nosotros queremos que los ayuden, dijera, hemos sufrido agua, sed, todos hemos sufrido, dijera, y no es justo que no los ayuden, si somos seres humanos también. Nosotros nos trasladaron del Parque de la Merced porque ahí estábamos reunidos. Y resulta que llegó el viceministro de Seguridad Pública de San José y nos mandaron a un albergue. Pero resulta que en ese albergue no solo estaban los nicaragüenses, están refugiados unos africanos, africanos que no sabemos qué tipo de enfermedades traen. Estas familias piden ayuda, pues sienten que el centro de atención para migrantes no es para la situación que ellos están viviendo. Los amenazan de muerte, los llevan a amenazas de muerte. Entonces nosotros venimos aquí a pedirle al presidente, expresamente a él, que los apoye, los dé ayuda, porque la necesitamos. El gobierno de Costa Rica nos prometió que en esta zona íbamos a tener trabajo, que nos iban a ayudar ya sea económicamente, con alimentos. Lo único que nosotros pedimos es estar en un lugar seguro, en donde estemos solos los nicaragüenses. Esto es parte de la difícil situación que se vive en el hermano país del norte y que tiene repercusiones hasta en la parte más al sur de Costa Rica.